¡Hola, hola! Bueno, hoy vamos a preparar una super cookie gigante, vale, de tarta de cumpleaños o simplemente para merendar. Para esta cookie gigante necesitamos mantequilla, dos huevos, levadura, pepitas de chocolate, sal, bicarbonato de sodio, esencia de vainilla, azúcar blanca, azúcar morena, harina y crema de cacao. Las cantidades las encontraréis luego en la descripción. Echamos primero la mantequilla, azúcar moreno y azúcar blanco. ¡Y a batir! Ya hemos batido la mantequilla con el azúcar moreno y azúcar blanco. Echamos una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de vainilla, un huevo y una yema. Añadimos salina y chips de chocolate. ¡Y batimos! Echamos la mitad de la masa en el molde para horno. Echamos una capa de crema de chocolate que luego quedará en medio. Y cubrimos con la otra parte de masa que nos quedaba. Y por último cubrimos con pepitas de chocolate para que quede más decorado. Y es el momento de meter nuestra cookie en el horno a 190 grados por arriba y por abajo hasta que quede doradita. Y así quedaría nuestra crujiente cookie gigante. Mmm, no os imagináis cómo huele y lo rica que está. Estoy deseando que lo probéis y me contéis a ver qué tal os ha salido. Y bueno, que no os pase como una galleta que un día se sentía gordita, hizo un abdominal y murió. Bueno, un besito, suscribiros al canal.